Un saludo para el motero de Camboya, y arriba a Matamoros, y arriba a todos los extremos. Un saludo a los compas, los colombianos, ahí en Chicago. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oink! ¡Yay! ¡Ay, no más, primo! ¡Hito, no, ¡eh! Y un saludo a todos los canchos de Arriba Procarri. Oye, la mano de Arriba Procarri. Oye, la mano de Arriba Procarri. Oye, la mano de Arriba Procarri.